¿Qué dificultades, a mi juicio, están encontrando hoy los jóvenes en España? Por un lado, la falta de estímulos. Lo tienen todo, o por lo menos tienen mucho más que otras generaciones, eso es así. No hay más que hablar con nuestros mayores para saberlo. Más acceso a todo, más posibilidades para viajar, para acceder a la formación profesional o a las universidades en un país de oportunidades. No podemos comprar esos discursos que dicen que solamente por el hecho de nacer en ya no se tiene nada, porque afortunadamente nos hemos dado un estado de bienestar, entre otros por los mayores y por otras generaciones, que permite que todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, con esfuerzo y con compromiso, con tesón y con paciencia, puedan alcanzar muchas de sus metas. Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones, por las sucesivas leyes educativas que han convertido la educación en España en un gran fracaso, regalándolos a aprobados e igualando a la baja y, por tanto, con un exceso de promesas que solo lleva a una frustración de expectativas. También la revolución digital, la transformación digital, que es una gran oportunidad para agilizar administraciones, para modernizar empresas, pero que, sin embargo, al crear una multitarea en la forma de vida de los jóvenes, les está aislando socialmente, les está eliminando, por ejemplo, el tesón, la paciencia y el relacionarse con otras personas como hacíamos otras generaciones. Gracias.